Y Hola gente de youtube si 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 estoy en 2.0 Y hoy es un quinto video Que pues Ahora estoy trayendo con mi persona en minecraft Que esta para a, o para allá no se donde estoy Bueno, lo que queria decir Es que, pues me voy a cambiar de canal De youtube Porque? Porque el GD no la puedo ingresar a mi PC, no me sé la clave, no me acuerdo de la clave, pero me creo que una nueva cuenta que pues, en esa pues, en esa subiré vídeos por un tiempo creo, y luego seguiré subiendo vídeos en el YouTube, después de hacer los vídeos al nuevo, aunque no sé si hacer, pero sí, bueno, tengo que hacerlo, bueno, pues eso quería decirles, y también, ¡Cuido en Minecraft!